Bueno, este se llama Un tango para Marcelo, para Marcelo Bushman, un buen tipo, dice la letra acá, de Andrés. Marcelo es un bocho, es un crack de barrio, de aquellos que hace tiempo aunque busques no se ve. Postero risueño, generoso canchero, repiola valiente, honesto y fachero, tanguero de placa de asado y de vino. Tiene algo de guayaco pero es argentino al fin, va siempre de frente, te mira a los ojos, sin miedo a ese partido que está por empezar. Por tu lucha y tu alegría, por mi vieja junto a vos, por el amor de tu hinchada, que no te cae jamás. El equipo sea gigante, no es de once, somos humildes, con un mismo grito en la cola. Vamos Marcelo, hay que ganar, en este partido viejo, yo te aliento a toda vos, por el amigo, el esposo, padre y abuelo que sos. Sé que tenés más coraje, que rinco, que monzón, para perder este juego no hay nadie mejor que vos. Vamos Marcelo, carajo, sos un crack del corazón. No hay que confundirse por un tanto en contra, regala amor y magia cuando menos lo esperas. Calé a la pelota, cada vuelta al partido, sin importarle mucho el marcador final. Con esa sonrisa, Marcelo conquista lo mismo corazones que conquista la amistad. No sea chica nunca por una vacana, los partidos chivos con más ganas jugarán. Por tu lucha y tu alegría, por mi vieja junto a vos, por el amor de tu hinchada, que no te cae jamás. El equipo se acica, no es de once, somos miles, con un mismo grito en la bola. Vamos Marcelo, hay que ganar, en este partido viejo, yo te aliento a toda vos, por el amigo, el esposo, padre y abuelo que sos. Sé que tenés más coraje, que ringo con un sol, para empardar este juego. No hay nadie, no hay nadie mejor que vos, vamos Marcelo, carajo, sos un crack del corazón.